Partimos de la esquina que hacen la calle Francisco Moreno y Alberto Calderón y vamos a hacer un recorrido hacia la ciudad de Coatepec Alberto Calderón Alberto Calderón La calle de Isauro Sánchez Alberto Calderón Vamos a dar vuelta a la derecha En la calle de Fidencio Ocaña Por aquí anda nuestro amigo Daniel Ramos Vino de visita terminosa Ya se reportó con el canal con las respectivas frías El buen Dani Ramos Vicente Viveros Ya nos acompañó también a hacer unos recorridos El buen Dani Ramos Estamos en la zona de la curva Vino de visita Vino de visita Los lavaderos Vino de visita 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 Y por acá trabaja don Valerio López Compañeros del canal Nos comenta que ve los videos De la madrugada porque es bien madrugador el señor Gracias por ver el video Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Ignacio de la Llave A la altura de la calle Pensamiento Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes La calle Bolivia Gracias, buenas tardes 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 La carretera Coatepec Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes A la izquierda va uno hacia el circuito presidentes. Y aquí por la derecha va uno hacia los arenales. A la izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. Por aquí está un tope peatonal. A la izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La izquierda va uno hacia el circuito de la izquierda. La Cámara de la Cámara La Vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar vuelta a la derecha en la calle Constitución. ¡Suscríbete al canal! 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 Abandonamos la calle de Hernández Hernández y nos vamos hacia la calle de Leona Vicario. Esta calle es Arteaga, esta es la calle de Lerdo, esta es la calle de las Nieves, los dos polos, las famosas de Cotepec. La siguiente es Santos de Goyado. Vamos a buscar la calle de Bello y vamos a dar vuelta a la derecha hacia Primo Verdad. Vamos a dar vuelta con cuidado porque está un poco pronunciado el lugar. Vamos a dar vuelta a la derecha. Está en esta calle que se llama Manuel Azueta. Y por aquí vamos a detener el video, compañeros, compañeras. Esperamos que el recorrido haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente. Sigan pasándola bien, tengan una excelente tarde. Vamos a ver. Aquí vamos. Gracias por ver el video.